Hola amigos y amigas, cada mes preparamos un encuentro que consiste en retirarnos un tiempo de la vida habitual y dedicarnos a la oración comunitaria con otros cristianos, a la oración personal, tanto en la iglesia como en medio de la naturaleza y a cultivar el amor fraterno entre amigos de discípulos de Jesús. Meditamos en distintos aspectos de la vida espiritual, de manera que nos ayuden a vivir nuestra fe en la vida cotidiana.